La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel. Y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos que puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Juntos en armonía. Dios te guarde bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Estamos viendo la serie de Apología. Y en la última lección vimos en su tema Jesús, el Cristo e Hijo de Dios. Y estuvimos viendo Jesús histórico y vimos varias fuentes históricas que mencionan a Jesús, de entre ellas muchísimas que no eran cristianos, por lo tanto no recibían ningún beneficio en compartir. Vimos también como los judíos escribieron de él y hablaron acerca acerca de Jesús. El día de hoy miraremos Jesús no histórico, pero Jesús hijo, hijo de Dios. Y vamos a estar mirando como es que Jesús estuvo hablando acerca de que él era Dios. En Juan capítulo 10, en el versículo 31, los judíos querían apedrear a Jesús y le querían apedrear porque ellos consideraban que Jesucristo estaba blasfemando. Si leemos ahí en Juan 10, 31, la escritura habla acerca de lo que querían hacer con él. Dice Juan 10, 31. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Aquí una de las cosas que tenemos que entender es, ¿por qué le quieren apedrear? Le quieren apedrear porque él está diciendo que él es hijo de Dios. Le está haciendo referencia a que él es hijo de Dios. Con su operador ahí, en Levíticos capítulo 24, miramos que solamente había una, había varias razones por las cuales los judíos condenaban a muerte. Levítico 24, versículo 16, pero una de ellas, tal vez la más importante y con relación a inmediata, era la penalidad por la blasfemia. Ahí en el capítulo 24 de Levítico, en el versículo 16, dice así. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Entonces cuando Jesucristo, si pusieron atención en esta lectura, Jesús es el único ser humano de toda la historia, aún de todas las religiones. Si tú ves por ejemplo el budismo, el hinduismo, el confucionismo, el sintu, Jesús, aún ves en los musulmanes, es el único ser humano que declara no solamente ser Dios, declara ser el hijo de Dios, hijo del bendito, y por lo tanto, en esa declaración, mucha gente le creyó. Si tú ves por ejemplo la religión del budismo, no creen ellos eso, el buda nunca dijo que él era Dios. El hinduismo, tampoco dijeron que eran dioses, los samatras. Cuando tú ves por ejemplo el musulmán, el profeta Mahoma nunca dijo que era Dios. Jesús es el único que ha testificado que es Dios, pero cuando ves la escritura, los evangelios, tienes que poner atención en varias de las expresiones que él dice para ver cómo es que dice que él es Dios. Por ejemplo, si vemos ahí en Marcos capítulo 16, en versículo 41, vamos a ver esta lectura en un momento, Marcos capítulo 16, verso, Marcos 14, perdón, verso 61, y estas son muy buenas referencias, hermanos, que les servirían para apuntarlas, para tenerlas como apología, ¿no?, como defensa. Marcos 14, 61, el contexto es, Jesús está ante Caifas, y Caifas le hace una pregunta, y recuerden que la blasfemia es lo que se condenaba con muerte, con apedrearlo, y dice ahí en Marcos 16, 14, perdón, versículo, le damos del versículo 61, le damos del versículo 58 para que entendamos el contexto. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días le dedicaré a otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, no respondes nada, que testifican estos contra ti, más el cañaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Vamos a poner atención en estas preguntas que le hace el sumo sacerdote, ¿ok? La primera que le hace, eres tú el Cristo, esto es, eres tú el Mesías, el que había de venir. Luego la próxima pregunta es importante, también dice, ahí en el versículo 61, el Hijo del Bendito. Ahora, cuando dice el Hijo del Bendito, está haciendo referencia a el Hijo de Dios. Todos los judíos se consideraban hijos de Dios, tú y yo nos consideramos hijos de Dios, pero decir el Hijo de Dios, o el Hijo del Bendito, en el contexto de ellos es decir que Él es Dios, y por eso lo podían condenar a muerte, con piedras, porque en ese sentido estaba blasfemando contra el nombre de Dios. ¿Cómo responde Jesús? 62, y Jesús le dijo, yo soy, y cuando Jesús dice yo soy, Jesús está diciendo el nombre, el nombre de Dios. Yo soy, es un contexto para ellos, en griego es eimi, pero si lo vemos en hebreo es o en arameo es, yo soy, es el nombre sagrado de Dios. Y luego dice, yo soy, o sea, no solamente yo soy el Mesías, el que había de venir, yo también soy el Hijo del Bendito, no soy Hijo de Dios, no soy como ustedes que se llaman Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y yo soy, dice, y veréis al Hijo del Hombre, veamos la referencia, la vamos a ver en un momento, cuando dice Hijo de Hombre, primero hace referencia a qué significa ser Hijo de Hombre, a qué significa ser Hijo de Dios o Hijo del Bendito, ok, y dice ahí, sentado a la diestra del poder de Dios. Y aquí lo que está diciendo Jesús es que Él se va a sentar a la derecha, si se sienta a la derecha, se entiende que está al nivel de autoridad y de poder de Dios. Por eso, no es extraño que lo quisieran condenar a muerte, porque para ellos, según Levíticos 24, es una blasfemia, Él acaba de blasfemar, y dice, y viniendo en las nubes del cielo, o sea, diferente a cualquier profeta, diferente a cualquier judío anteriormente que Él, ¿cómo hablaban los profetas? Los profetas decían, así ha dicho Jehová, y luego daban su tema. ¿Pero qué decía Jesús? Habéis oído, pero yo os digo. O sea, los profetas hacen la referencia de Jehová, Jesús no hace la referencia de Jehová, Jesús dice yo. O sea, no tienes que oírme decir, ¿habéis oído que Jehová dijo? No, yo, habéis oído esto, pero yo, pero yo os digo. Y este es un cambio total del concepto de los profetas. Pero la parte de sentarse a la diestra es ponerse al nivel de Dios. Y luego la parte, hermanos, que dice aquí, viniendo en las nubes del cielo, indica que Jesús regresaría, a diferencia del resto de los profetas y de los judíos, todos los habían sepultado, Él está diciendo, yo voy a vivir, y voy a venir entre las nubes. ¿Cuál es la respuesta del sumo sacerdote? Versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído qué? La blasfemia. O sea, tal vez nosotros, cuando lo leemos en español, no entendemos lo que se está diciendo, pero el sumo sacerdote, que entiende el contexto de ellos, los judíos que tienen el contexto de ellos, entienden que Jesucristo se está declarando como el Mesías, Cristo, se está declarando como el Hijo del Bendito, y se está declarando con el mismo poder que Dios. Y al hacer esto, la respuesta de ellos es clara, ¿qué dicen ellos? Acaba de blasfemar. ¿Sí me entienden? O sea, Jesús es el único ser humano que ha dicho, yo soy Dios, Dios, yo estoy al nivel de Dios, yo me voy a sentar a la diesta de Dios, y yo voy a regresar por todos y cada uno de ustedes. Por eso ya no necesitaron más testigos, o más testimonios. ¿Qué es lo que hace él? Realmente se molesta al sumo sacerdote, y dice, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle puñetazos, y decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de confetadas. O sea, Dios acaba de decir, yo soy el hijo, el hijo de Dios. Ahora veamos cómo dice, contesta sí, yo soy el Cristo, contesta sí, yo soy el hijo de, el bendito, y luego contesta, y el hijo del hombre. O sea, tiene varios conceptos, hijo de hombre, cuando dice así, habla como, yo soy aquel que es nacido de Dios en la tierra, por eso soy hijo de hombre, porque cuando habla de hijo de hombre, hace referencia a tres cosas, ¿ok? Número uno, hace referencia a la parte de que es ser humano. Número dos, hace referencia a la parte de que su ministerio es en la tierra terrenal, pero luego hay en el cielo. Y número tres, hace referencia totalmente a que él, es el que tiene la autoridad sobre la tierra. Entonces, son los contextos de hijo de hombre, la diferencia de hijo de Dios, ¿ok? Ahora, si viéramos, por ejemplo, Mateo capítulo 26, que es un paralelo de lo que se acaba de mencionar aquí, en Mateo 26, 62, se hace la pregunta, pero fíjate cómo lo dice, Mateo 26, 62, dice así, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondéis nada, que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga así, si eres tú el Cristo, el hijo de Dios. Ahora, Jesús, ¿cómo lo contesta? Jesús dice, tú lo has dicho. O sea, Jesús acaba de afirmar la pregunta que se le acaba de hacer. Tres cosas soy, soy Cristo, o sea, Mesías, soy hijo de Dios, y sobre todo dice, soy Dios, porque el concepto de hijo de Dios es decir, yo soy Dios. Versículo 64, dice, tú lo has dicho y además os digo, que desde ahora, veréis al hijo del hombre sentado a la diestra, del poder de Dios y viniendo a las nubes, del cielo. Y cómo contestas un cerrote, hablas temado. O sea, el contexto es, Jesús acaba de decir, no soy un profeta normal o como los demás, no soy cualquier judío, yo soy el Mesías, yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios. Yo me voy a sentar al lado de Dios y voy a tener el poder de Dios. Y esto es lo que acaba de decir, por eso, para ellos era una blasfemia. Para ellos era una blasfemia. Ahora, si veamos, por ejemplo, esa parte de Juan, donde les pedí separar en el capítulo 10, cuando a Jesucristo durante todo su ministerio lo querían matar y lo querían apedrear. Ahora, lo querían apedrear porque para ellos lo que estaba diciendo era una blasfemia. ¿Ok? Si viéramos lo que está diciendo Juan 10, que se escribe en griego, Juan 10, versículo 30, el apóstol Pablo lo escribe, fíjate la gran importancia de lo que dice y está mencionado, Juan 10, 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. La pregunta es ¿por qué? Porque Jesucristo seguía diciendo yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, yo soy el Señor. Es algo que no podían sostener los judíos. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. O sea, las obras que él estaba haciendo, la estaba haciendo Dios, la estaba haciendo el Padre a través de él. ¿Por cuál de ellas me apedreas? O sea, aquí el punto es, ¿por qué me estás apedreando? Me estás apedreando por las buenas obras, porque según la ley en Levíticos 24, por las obras no apedreas a alguien. ¿Por qué apedreas a alguien? Por blasfemia. Entonces, aquí lo que está diciendo Jesucristo es precisamente eso, pero fíjate cómo dijo el versículo 30, 10.30. Yo y el Padre, ¿uno qué? Uno somos. Y cuando dice uno somos, es una palabra griega que indica, a ver aquí, que indica, a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver, esta palabra griega en, es uno. ¿Y qué es uno? Uno indica gen. Este uno no es como se pudiese hablar en el sentido masculino, en el griego. Eso en griego es heis. Uno, cuando dice aquí en, indica algo que es neutro. realmente lo que indica es algo que es igual en cuanto a esencia y qué, o naturaleza. Cuando tú ves, por ejemplo, Gálatas, si viéramos todos Gálatas en el, en el, en el, en el, en el versículo, Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 28, menciona uno, pero aquí es heis, no gen. en Gálatas 3, el versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Aquí es heis, aunque dice uno en español, como dice, yo y el Padre somos uno, es diferente, porque aquí este sí realmente habla acerca de la unidad, pero allá habla acerca de esencia, yo y el Padre somos uno, indica, yo y Dios somos uno. Ahora, ¿por qué me quieres matar? ¿me quieres matar por las obras que hago? El Padre las está haciendo, porque Él realmente es Dios, Él es el Padre, este concepto no me va a entender ellos, o sea, me vas a matar por las obras, por eso me vas a pedrear, por las obras, ¿por qué me vas a pedrear? Entonces dice así, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para pedrear, y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, ahí está otra vez, el contexto blasfemia es ese, ¿qué pasa con blasfemia? Indica eso precisamente, la blasfemia es precisamente ello, la blasfemia es yo soy Dios, yo y el Padre somos uno, y por eso lo querían apediar, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿si ves? O sea, ellos entendían bien lo que estaban diciendo, Jesús, no tenían que cuestionarlo, o sea, ellos oían cuando dijo, yo y el Padre somos uno, ellos, no es que está diciendo que eres Dios, ¿cómo se te ocurre? Por eso te vamos a pedir, y Jesús le responde, no estás Cristo por vuestra ley, yo dije, ¿Dioses sois? Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dice, hijo de Dios soy, aquí se encuentra el concepto de lo que significa para el judío hijo de Dios, hijo de Dios significa para ellos Dios, en su respuesta de ellos ellos dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, aunque realmente había dicho, yo y el Padre somos uno, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está aquí, en mí, y yo era el Padre, o sea, ahorita lo que les acabo de decir es que, yo soy Dios, yo soy el Padre, yo soy aquí, yo soy uno por el Padre, yo soy el Hijo de Dios, ok, y por eso lo querían, lo querían matar, por ejemplo, en Juan 5, 17 y 18 también menciona esto, Juan 5, 17 y 18 dice así, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿qué está diciendo Jesús? mi Padre trabaja y yo trabajo, acaba de entender lo que va a decir Jesús, hermano, por esto los judíos aún más procuraban matarle, ¿qué estaba diciendo Jesús? yo soy el Padre, fíjate como dice, ningún judío se atrevía a decir las palabras mi Padre, siempre cuando hablan dicen nuestro Padre, pero nunca dicen mi Padre, y Jesús dice mi Padre, y dice mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, si él trabaja y yo trabajo, estamos trabajando aparte no, somos uno, y dice, ahí, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio ¿qué? Padre, haciéndose igual a quién, a Dios, si es que son como que lo leemos pero como que no nos percatamos de lo que está diciendo Jesús, pero si nos metiéramos a la mente judaica de los judíos, ellos están hablando y dicen el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el día de hoy mucha gente se confunde por esto y realmente que yo entiendo que se confunda porque lo ven con los ojos latinos, con el lenguaje en español y dicen hijo de Dios, hijo de Dios y se confunden, pero si lo ves con los ojos de ellos, en la mente de ellos, en el cuerpo de ellos, en el corazón de ellos, ellos entienden que cuando Jesús dice mi Padre, cuando dicen yo soy el Hijo de Dios, ellos entienden que se está haciendo igual a quién, a Dios. ¿Ok? Veamos así como dice mi Padre y una vez hablando que nuestro Padre colocándose a la par con el Padre y justificando su obra ¿Qué? El día de reposo. El día, el día de reposo. Si Dios está trabajando y el Hijo está trabajando, los dos están trabajando o solamente uno está trabajando. Mira, ahí en 8.58 de Juan en el versículo 8.58 dice así, estas referencias bíblicas son muy buenas para explicarle a alguien que Jesús es Dios. ¿Ok? 8.58 Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, esto es algo muy profundo porque yo les he dicho anteriormente que yo soy, se escucha por primera vez en Éxodo capítulo 3, el versículo 14 cuando habla, ¿cuál es el nombre que les voy a decir que me envía a sacarnos a los judíos de Egipto? Diles que yo soy el que yo soy. Pero los judíos, hermanos, entiéndeme que cuando dice yo soy, está diciendo que ellos, ellos lo entienden muy bien. Por eso dice, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese que yo soy. Fíjate cuál la respuesta de ellos, versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Por qué toman piedras? Según ellos, ¿qué acaba de hacer, hermanos? Blasfemado. Recibamos al punto, o sea, Jesús para ellos sigue blasfemando diciendo, ¿qué les quiere, hermanos? Dios. No solamente ellos, porque si tú pones atención a lo que acaba de decir, está diciendo, yo antes de que fuese Abraham, yo ya era. Espérate, ¿cómo que ya eras? Sí, porque yo soy Dios. Es el contexto. ¿Cómo que tú eres Dios? Sí, es que yo ya existía antes de Abraham, porque yo siempre he existido, porque el eterno siempre es. Antes de ser humano, antes de su manifestación en carne, Jesús dijo, yo soy, que es realmente, ¿verdad? el tetragabatón, Jehová, que se utiliza en lo que es el, el este, el antiguo testamento. Yo soy, el que yo qué, yo soy. Ahora, esto lo he explicado anteriormente, pero no me lo voy a añadir, ¿ok? Como los judíos no pueden mencionar el nombre de Dios, lo que los judíos hicieron, con estas cuatro consonantes, es que le añadieron las vocales, y al añadírseles, ahora pueden pronunciar el nombre yo soy, y la forma en que lo pronuncian es Adonai, ¿ok? Ahora, Adonai, se puede pronunciar en las lecturas públicas, porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, y el judío sabe eso, hasta el día de hoy es impronunciable para ellos. Ahora, ¿cómo se traduce el nombre Adonai? ¿Y cuándo se traduce Adonai? Cuando se hace, ya lo hablamos en la primera lección, cuando se hace la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? La traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Por el autonomeo antes de Cristo, ahí por el tercer siglo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace la traducción, cuando ven Adonai, la manera en que lo traducen es Señor, ahí es cuando por primera vez ponen la parte Señor, la parte de Señor, que indica esto, para los sacerdotes podían pronunciar la bendición en el templo y decir el nombre de Dios, pero en cualquier otro lugar tenían que decir Adonai, para hacer referencia al gran al gran yo soy. Y Jesucristo se está identificando como el yo soy del Nuevo Testamento. Mira, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 13, en el versículo 14 y 15, Mateo 13, 14 y 15 dice así, Mateo 13, 14 y 15, dice así, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engasado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con los oídos no entiendan y se conviertan y yo los que, yo los salé. Para ellos es difícilmente complicado entender esto. hay algo interesante, hermanos, fíjate como dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 42. ¿Recuerdan ustedes cuando hizo, cuando habló con la Samaritana? ¿Qué habló de esa mano? Ok. Cuando habló con la Samaritana, hermanos, ahí en Juan capítulo 4, versículo 42, ellos entendieron que quien estaba haciendo las obras era Dios. Ahora fíjate, Juan 4, 42 dice así, dice, desde el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, se quedó ahí dos días y creyendo muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por judicio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este esquema es el Salvador ¿de qué? del mundo ¿el qué? el Cristo. y nadie osaría llamar a un profeta salvador solamente a Dios se la llevaba el salvador en referencia a esta Oseas capítulo 13 versículo 4 entonces vemos este concepto de yo soy Dios yo soy Dios yo soy el hijo de Dios y por eso lo querían matar pero fíjate como dice también en Juan capítulo 5 versículo 23 Juan 5 versículo 23 y 24 dice así ¿ok? para que todos honren al hijo ¿cómo honran a quién? al padre aquí la pregunta que nos haríamos es ¿puede ¿puede alguien recibir la honra al grado que la recibe Dios? ¿puede un ser humano recibir la honra al grado como la recibe Dios? a menos que ese ser humano sea quien Dios y él lo que acaba de decir es así como honran al hijo todos honran al hijo como lo hacen con el padre pero dice ahí el que no honra al hijo no honra al padre que él envió de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna de Dios y de quien acaba de decir Jesús es la palabra el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación jamás más ha pasado de muerte que a vida pero no solo ello una cosa es honrar y otra cosa es adorar y en Juan 4 24 dice que Dios está buscando adoradores al Espíritu y en qué y en verdad pero algo interesante acerca de Jesús hermanos es que cuando Jesús tiene el diálogo con el diablo fíjate como dice en Mateo capítulo 4 versículo 10 Mateo 4 versículo 10 estoy dando muchos versículos porque para mí es importante que se afirme su fe en cuanto a que Jesús es Dios y por eso estoy dando versículo tras versículo versículo tras versículo espero que que tengan paciencia pero que estén viendo esto conmigo ok Mateo 4 versículo 10 en el diálogo de Jesús con Satanás el diablo le acaba de hacer una propuesta a Jesús 8 versículo 8 dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré sin postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque en Cristo está al Señor tu Dios que adorarás y al solo que servirás aquí estamos viendo a Jesús que le dice al diablo a quien vas a adorar tú yo no te adoro a ti tú me vas a adorar a mí porque eso ya está que escrito ahora esto lo vemos a través de la Biblia por ejemplo en cuanto al leproso ahí mismo en Mateo 8 2 dice ahí en cuanto al leproso dice en Mateo 8 2 dice así y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme pero aquí el punto es se postró puso su frente sobre el suelo y para los judíos postrarse es una señal de que de adoración no reverencia de adoración entonces que sucede si él se postra le está adorando en Juan 9 35 al 39 cuando vemos al ciego que estaba ciego desde nacimiento y hace lo mismo con Jesús Juan 9 versículo 35 al 39 dice oyó Jesús que le habían expulsado y a no le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondiendo él y dijo ¿quién es Señor? para que crea en él y le dijo pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo Señor y qué hermano ¿están conmigo o voy muy rápido? déjenme ir más dentro levanten la mano aquí y se te voy muy rápido nada más y trále ¿alguien más? ahí tengo que ir más dentro entonces porque esto es muy impurado ¿ok? ahorita estamos en Juan en el Evangelio de Juan capítulo 9 35 al versículo al versículo este 39 el contexto de Juan es acaba de sanar Jesús a un ciego este va y da testimonio a los fariseos Jesús le encuentra después cuando Jesús le encuentra después le pregunta al ciego que ya ve ahora ¿crees tú en el Hijo de Dios? el ciego le responde ¿quién es Señor? para que crea en él Jesús le dice pues le has visto y el que habla contigo él es o sea yo soy el Hijo de Dios ¿cuál es la respuesta de el que estaba ciego? versículo 38 y él dijo creo y él dijo creo Señor ahora aquí es donde se pierde la gente Señor es Adonai cuando yo estaba en el trabajo me decían Señor Ricardo pero nunca me han dicho él es el Señor en nuestra cultura también se vería un poquito inapropiado entre los obreos no lo puedes hacer porque el Señor solamente ayuda ¿ok? Jesús está diciendo yo soy el Hijo de Dios y el ciego que ahora no está ciego ya por un milagro creó Señor ¿y qué? y le adoró si Jesús no es Dios ¿por qué se deja adorar? a ver si ustedes recuerdan en algunas historias la historia de Pedro por ejemplo viene aquel y le quiere adorar y dice no, no, no levántate porque yo soy con el ciego el ángel mismo el ángel mismo viene Juan Juan está en Apocalipsis y se posta y dice no, no levántate o sea ni el hombre ni el ángel permiten que nadie le adore una cosa es honrar pero ya adorar no es el extremo más amplio Jesús permite que le adoren si Jesús no es Dios ¿por qué lo permite? ¿ok? Mateo capítulo 14 versículo 33 Mateo 14 versículo 33 los discípulos también entendieron esto Mateo 14 33 dice así entonces los que estaban en la barca vinieron y le que si el no es Dios porque le adora y si Jesús es simplemente un profeta no se hubiera dejado adorar ¿ok? fíjate como dice ahí en Juan capítulo 20 versículo 27 después de la resurrección cuando se les presenta a los discípulos la respuesta de Tomás Juan 20 27 Juan 20 27 Jesús llega a ellos en la posento está en medio de ellos le dice Shalom le dice pasa a vos luego dijo a Tomás versículo 27 pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío si él no es Dios no le tiene que llamar Señor pero vamos a decir que latinamente por nosotros y nuestro idioma y nuestra cultura pero fíjate lo que dice después Señor mío y luego que dice y Dios mío así él no es Dios lo que Jesús debió haber hecho es corregirlo sino no es que yo no soy Dios si él no es Dios discípulos párense porque yo no soy Dios si él no es Dios al ciego porque le acaba de decir crees tú en el Hijo de Dios dice como enséñame lo que está hablando contigo es creo Señor y le adoro porque le adora porque le recibe la adoración porque Jesús es quien me dice es Dios fíjate como dice Juan 8.19 en Juan 8.19 dice así Juan 8.19 dice lo siguiente Juan 8.19 y recuerden que vimos que el Evangelio de Juan se escribió en el año 98 por Juan después de los llamas porque se habla mucho de que Jesús es Dios Juan 8.19 dice así ellos le dijeron donde está tu padre respondiendo Jesús ni a mi me conocéis ni a mi padre si a mi me conocieséis también a mi padre qué manos también a mi padre conocerías es lo que está diciendo Juan 14.1 dice no se tuve vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí o sea porque la contaste porque Jesús las obras de él son mías él trabaja yo trabajo porque Jesús sigue diciendo yo y Dios yo y Dios yo y Dios somos uno ¿por qué sigue? porque él es Dios el atión yo antes de Abraham ya era blasfemia tú eres el Cristo el Hijo del Bendito si me voy a sentar a su diestra en el poder en la diestra del poder de Dios y luego voy a ver veréis al Hijo del Hombre viniendo entre las dudas o sea tú me estás diciendo no soy cualquier profeta tú me estás diciendo eres Dios y por eso te vamos a matar ahí en Juan 14 dice no se tuve vuestro corazón creéis en Dios creéis también que en mí ¿por qué no dice crean en Dios solamente? y por eso es correcta la respuesta que le da Jesús donde quiera dice ahí ¿dónde vas? y vamos así y dice no, no, no sabéis de dónde voy no sabéis el camino ¿verdad? le dijo a Tomás Señor no sabemos a dónde vais ¿cómo podemos saber el camino? versículo 6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino que por mí respuesta de Felipe muéstranos al Padre y nos basta tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe ¿por qué pidió Felipe? ¿por quién pidió Felipe? él dice muéstrame al Padre tú me lo muestras y se acaba es la única evidencia ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿qué? tanto tiempo hace que estoy con vosotros muéstrame al Padre tanto tiempo tiene que estoy con vosotros muéstrame al Padre damos lo tiempo y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo puedes decir tú muéstranos a quién al Padre? te digo o sea Jesús cambia este concepto por eso cuando viene Jesús está ministrando ¿qué dice? de cierto, de cierto os digo no tiene que decir vive Jehová que ha dicho eso no yo yo les digo esto es algo cambia cambia todo el esquema de los profetas Jesús está diciendo yo les digo en Marcos 13, 31 dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras ¿qué? pasarán como si sus palabras fueran las palabras de Dios porque sus palabras eran las palabras de quién hermanos de Dios en Juan 5, 27 dice y también Dios le dio autoridad de hacer juicio por cuando es el hijo del hombre Juan 5, 27 si observamos lo que dijo Jesús y si añadimos lo que dicen los apóstoles en las cartas Pablo dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo entonces no es Jesucristo Dios Tito 2, 13 Jesucristo es el Señor toda rodilla se va a doblar porque ante Jesús no porque ante Dios porque Jesús es Dios y se va a rodillar todo el día y va a declarar que Jesucristo es que el Adonai el Señor Pedro dice tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente y cuando predica en Hechos 2, 13 dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel y hasta que Jesús aquí por los crucificastes Dios le ha hecho Señor y qué y Cristo el Espíritu Santo dice en Hebreos 1, 8 más del hijo dice tu trono Dios cómo es que Dios le va a llamar a alguien más Dios a menos que sea Dios tu trono Dios por el siglo del siglo de la equidad es el centro de tu reino ahora si pusiéramos en una gráfica una tableta así como la han puesto ahí se pueden dar cuenta hermanos que Jehová es Dios que Jesús es Dios y cómo es que se habla de Dios en la Biblia por ejemplo en Isaías 40, 28 Jehová es el Creador pero en Juan 1, 3 Jesús es el Creador Salvador Isaías 45, 22 Juan 4, 42 el Salvador del mundo el que resucita muertos 1 Samuel 2, 6 es Jehová Juan 5, 21 dice yo soy la resurrección Juez Juan 3, 12 habla de que Jehová es el Juez Juan 5, 27 dice que él es el Juez Luz Isaías 60, 19, 20 dice que Jehová es la luz Juan 8, 12 dice yo soy la luz Pastor Salón 23, 1 Jehová es mi Pastor Jesús dice en Juan 10, 11 yo soy el buen Pastor Isaías 42, 8 la gloria de Dios Jesucristo dice el que me ha visto a mí ha visto la gloria de Dios o sea tú tienes que ver que el primero y el último que el Redentor que el marido la roca no son dos rocas es una roca solamente ahora ¿quién solamente puede perdonar pecados? Dios Jesús perdonó pecados levántate tus pecados son que? y dice en esta tabla su mando ¿quién se cree que es? lo que está diciendo yo soy quien? yo soy Dios adorado por ángeles buscado en oración creador de ángeles etcétera 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 hermanos toda la Biblia todos los evangelios tú pones atención a las palabras y a lo que está diciendo Jesús es el único ser humano que dijo yo soy el hijo de Dios que equivale a ser Dios así lo vieron ellos todo lo que eran a pedir si te haces igual que Dios ¿qué te crees que eres? yo sé que para nosotros es difícil entenderlo porque yo sé que cuando siempre que doy esta clase la gente es como que ¿cómo le damos eso? o sea no le damos porque lo vemos con español y en nuestra cultura latina y es bien complicado pero ellos no entendían él se está diciendo que es Dios ellos no tenían problema de Dios porque en su contexto de Dios hijo de Dios ¿se equivale a quién? a Dios hijo del hombre ¿qué vale a qué? a Dios y esto fue lo que entendían ellos siendo así con tantos versículos con tantas cosas vamos a verlo objetivamente uno o Jesús estaba al otro dos realmente a plazo tres realmente es Dios si estaba loco merece dicen cuáles un Oscar la verdad merece el Oscar que estaba al otro si blasfemó por eso lo mataron con su blasfemia pero el hecho que demuestra que es Dios es que resucitó no puede una persona al menos que sea Dios no se puede es imposible al menos que Dios lo haga y es el único ser humano que declaró que él es Dios por eso conmocionó a todos en el primer siglo el único ser humano que permite que se le adore bueno hay gente que está loca y que dice que es Dios y no lo más pero estoy hablando aquí del contexto que estamos viendo y lo permite el único ser humano que contesta claramente ves al Padre soy yo yo hago las obras del Padre soy yo la vida fue revelada soy yo yo soy Dios esto es algo constante que Dios dice no solamente históricamente Jesús vino por todas las fuentes que ya vimos la lección pesada bíblicamente en los escritos demuestra que Jesucristo realmente es que el hijo de que el hijo de Dios y por eso cuando alguien se bautiza la confesión de sus labios es creo que Jesús es el hijo de Dios y por eso en Romanos capítulo 10 que dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para que bueno que si creyeras que Jesús es que el Señor o sea que está diciendo con el Señor Adonai que es que que él es quien hermanos Dios que si creyeras que él es Dios como puede ser que alguien de nuestra propia carne y huesos y todo más como puede ser que tenga 206 huesos y que venga y músculos y que venga aquí sea Dios pues eso es lo que tú y yo creímos eso fue lo que él dijo y dijo y dijo y dijo y dijo y por eso le servimos porque servimos al hijo de Dios ¿ok? preguntas vamos no sé si hay alguna pregunta en referencia a lo que hemos visto preguntas hermano vamos a darme tal pues me hace creer realmente Jesús es Dios es la justicia de Dios porque como quería le digo que el resto del mundo no entra ahí a lo que es muy bien muy bien muy bien muy bien Tony gracias gracias bueno escucho la palabra clasebia casi la escucho más cuando los sacerdotes los sacerdotes le dían a Jesús claro más adelante en los sacerdotes dice la justicia contra el Espíritu Santo pero entonces en sí la palabra en una manera más amplia qué es lo que significa porque para que los sacerdotes y todos ellos le hubieran un lugar que te plasmaba en ninguna otra parte se oía que aunque los fariseos no hacían lo no me decían a Dios y no hacían otras cosas conforme ahí a Dios y hacían lo que hacían hay muchas que se le dicen que plasmaban contra Dios si me entiendes pero cuando trataba de Jesucristo o sea le mencionan mucho esa palabra a grandes rasgos cómo se definiría bien bien esa palabra plasmar plasmar es ir en contra de lo que Dios ha dicho por ejemplo el no va a decir un mandamiento es ir en contra pero yo entiendo o sea yo pienso que imagino que es un concepto más profundo no no si lo es lo que iba a decir en el Levíticos 24 la primera lectura que di la blasfemia no solamente ir en contra de eso sino ir en contra del nombre de Dios si lo leemos otra vez dice ahí y el que blasfemare el nombre de Jehová él está atribuyéndose el nombre de Dios él está diciendo yo soy está mencionando el nombre de Dios en vano para que me entiendan y dice a fin dice ha de ha de ser muerto toda la conversión lo que le da él constantemente no solamente está yendo en contra de la voluntad de Dios está yendo en contra del nombre sagrado de Dios porque sigue diciendo yo soy yo soy yo soy no dice yo soy solamente el nombre hace referencia que él es tomando el nombre de Dios que el mal pero en este caso específicamente es el nombre de Dios porque uno puede ir en contra de su palabra pero decir el nombre de Dios es como si nosotros dijéramos una mala palabra y luego dijéramos Dios ya es como que ya estás tomando pero él nos va a estar diciendo yo soy o sea está usando el nombre de Dios fuera del templo no siendo sacerdote no para la bendición y haciendo la sensación de que él es el nombre de Dios de que él en el caso de ellos él es placer estaba jugando en contra el nombre si es si es una super ofensa para ellos es una ofensa muy fuerte que nosotros no lo entendemos porque lo leemos que tanto es que yo soy pero para ellos no puedes decir que tú eres Dios espérate no puedes mostrar su nombre para empezar y no puedes decir que tú eres el nombre de Dios no nos puede pero eso se desgarraron su ropa en el caso de los hijos no se ni da más testigos él lo acaba de decir bien preguntas más hermano Osvaldo y luego hermana Luz lo que pasa es que la la imagen de Jesús hay varias cosas primero la imagen de Jesús es muy humilde para lo que es para el rey librado de Roma la parte terrenal si vas a contar cuando hablamos ustedes del concepto teológico que tenían sus apóstoles aún después de su resolución creían que si iba a restaurar el reino de Israel eso es una primera parte la otra parte es cuando lo veían y veían sus obras humilados sabían que esto venía de Dios pero así la persona decía que no puede ser Dios o sea es normal es la parte de incredulidad quién eres tú para decir que tú eres Dios yo creo que tenemos que humanizarnos como ellos hablamos mal de los judíos pero yo creo que a veces nosotros estuviéramos en aquel tiempo porque estamos arraigados de la idea de que va a venir un David arraigados de la idea de que cómo puedes ser Dios pero no puedes negar el día de hoy podíamos ser de la gloria cuando decimos que hay un hermano predica pero pues él quién es pero ya cuando oye su la palabra y lo he visto y sabes que sí es que Dios está hablando de él entonces para eso pero no los juro por reitero yo creo que también nosotros hubiéramos mucho trabajo aceptando que Jesús era Dios pero ahora lo aceptamos somos la iglesia la congregación la asamblea de Jesús muy bien hermana Ana Luz luego Manuel creo que no tiene una palabra como entender esta la palabra que cuando yo sé que ok pero por ejemplo a mí me toca todo bien y me digo que lo dute pero no que no lo puedo discernir completamente cuando cuando él estalla para abrir le dice el oí el oí porque me ha abandonado si él mismo era de la porque él se siente de esa manera que el padre lo ha abandonado eso a mí como que ahí es lo que mi gente no no entiende esa parte porque si eres el Dios y eres el padre es que el gano el padre y cuando dice ya no me fui y yo se cae eso entonces apuntó que todavía no no puede y hay una posibilidad que muera sin poner la punta eso o sea si usted cree que Jesús es Dios yo le guardo la parte de discernir que es la parte que cuesta nuestro trabajo a veces tenemos que aceptar que es posible que nos vayamos de esta tierra sin discernir muchas cosas pero el hecho que yo no dicierna algo no quiere decir que no es y la otra cosa es que el hecho que yo no dicierna algo no indica que lo que la Biblia dice no es porque realmente si es medio confuso porque Dios no nos pide que razonemos nos pide que creamos dice es preciso que me vaya si no me voy no viene el Espíritu Santo el Consolador está entre vosotros pero está en ustedes o sea es confuso porque la unidad la unicidad la divinidad de Dios es muy amplia en esa parte de razonamiento se entiende porque cuando lees estas escrituras que leímos y fueron varias dices oye pero ¿por qué dice eso Jesús? ¿por qué dice eso Jesús? ¿por qué dice yo y el Padre somos uno? ¿por qué dice el Padre trabaja? es que si es pero después de tiempo asienta es que es que lo es es que lo es y si no lo es entonces no debió haber sido adorado y si no lo es entonces no era perfecto entonces ya hay muchas otras cosas que vienen en pie pero pero no se preocupe yo entiendo esa parte la de Eliel y la Masa Bacani dimos una clase muy amplia en cuanto a ello lo que realmente significa Eliel y la Masa Bacani es una clase muy competente es un artículo muy amplio que escribimos Eliel y la Masa Bacani dijo dijo Ruti dice es que ustedes descomponen todo el Estado de Estados Unidos porque ustedes dicen me ha desamparado eso no es lo que significa si Eliel y la Masa Bacani indica vamos a terminar con esto vamos a acabar con esto para eso venimos a hacer eso pero ustedes se han desamparado y ya te imaginas Dios está en un lado y yo estoy en otro lado y de ahí sacan doctrina es decir que Dios por el pecado o sea ya empieza nada que no ha nada que ver ya empieza una buena pero yo entiendo o sea estoy complicado gracias hermano si me permiten dar otro versículo para que vean esa parte de Dios en Juan en el capítulo 20 creo que es no capítulo 19 capítulo 18 Juan 18 cuando lo van a apresar a Jesús entre los soldados del Sanedrín en Juan 18 ellos preguntan en el capítulo 4 dice Juan 18 pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían descubierto se adelantó y les dijo ¿a quién buscáis? le respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo yo soy y dice que estaban también con ellos Judas el que le entregaba y cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra o sea porque está diciendo el nombre sagrado ¿de quién? de Dios ok pues vamos a terminar ahí no sé si hay una pregunta más ¿está bien la lección? ¿la entendieron? poco a poco mucha oración y con paciencia vamos a vamos a cantar este hermoso himno que se llama ¿qué me puede dar perdón? ¿qué me puede dar perdón? solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios está en la tierra y Dios es fuerte más exacto que para que los otros y Dios sanado y Dios sanado sólo de Dios Mi Dios, mi Dios, mi Dios en la vida, tu nombre hará Él, nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos estás, haz mis lágrimas, quien mismo serás, no importa dónde estés. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, soñar de las flameras, amén, me llames. Tu me llames, soñar de los soñados, que te gustas, que te gustas, que te gustas, que te gustas, que te gustas. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, soñar de las flameras, amén, me llames. Tu me llames, soñar de los soñados, que te gustas, que te gustas, que te gustas, que te gustas, que te gustas. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, soñar de las flameras, amén, me llames. Y cuando estarás, por las mis lágrimas, que mismo serás, no importa lo que ser.